Cristo yo te amo Cristo yo te amo Me encanta esta canción No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú No hay nadie como tú Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Es mi amigo Jesús Eres Dios Solo en Él En ti Señor Esta es mi amor Cuando yo era chico Razón de vivir Me diste Me diste cuando ya no tenía Extendiste tus brazos Cuando el mundo Me abandonó No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Creo que esta es mi amor Creo que esta es la parte más hermosa de la canción Escucha bien Cambiaste mi amor Y mi lamento Y mi lamento en gozo Todos 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 mis sueños Tornados En realidad Tú me miraste Tú me miraste Señor Tú me miraste Con ojos Y amor Y ternura Bendito día En que tú me encontraste Señor Me diste amor Cuando nadie Me quiso Amar ¿Qué tal si lo cantamos juntos? Oh Es por eso Que yo Te amo Cristo Es por eso Que te amo Señor Llenaste mi vida Y mi corazón Una nueva criatura Yo soy Yo soy Por eso Señor Yo Te canto Es por eso Que te amo Señor Me diste amor Cuando nadie Me quiso Amar Amar Me diste amor Cuando nadie Me quiso Amar 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 Gracias.